La Comisión Humanitaria, quien recibió a la suboficial del Ejército Nacional Nubia, Alejandra López Correa, de inmediato la trasladó al casco urbano de Saravena para que se reencontrara con sus familiares. Súper feliz, agradecida con Dios, primero que todo con la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo, todos los medios, la Iglesia, todos los que hicieron posible la libertad de mi hija. Doña Olga Cecilia Correa, madre del acabo tercero del Ejército, se enteró por medio de un mensaje y luego una llamada de su hija. A ver, pues esta mañana por ahí me habían escrito y estábamos a la espera y bueno, ya me confirmaron que ya hablé con ella, ella me llamó y pude hablar con ella y nada, la felicidad que me invade es total. Los familiares encontraron a novia Alejandra López Correa bien, luego de permanecer varios días secuestrada por el ELN. Bien, bien, gracias a Dios. El reencuentro entre la suboficial y su familia se realizó en el parque principal del municipio de Saravena. La suboficial y su familia se realizó en el parque principal del municipio de Saravena. La suboficial y su familia se realizó en el parque principal del municipio de Saravena. La suboficial y su familia se realizó en el parque principal del municipio de Saravena. La suboficial y su familia se realizó en el parque principal del municipio de Saravena. Gracias.